Y pongo otro título Haciendo el ridículo En MotoGP Vale Eh... MotoGP Hemos vuelto Pero va perfecto porque así es como otro directo nuevo, ¿sabes? Mucho mejor Se ha actualizado el... Voy a comprobarlo Tremendo el caracelga ese, macho Madre mía Vale, sí, está actualizado Vale Voy a conectar el mando otra vez A ver si nos peta Esta mierda, tío Es que entra en conflicto cuando conecto un montón de USB A ver, vamos a rezar para que no pase nada Bueno, algún día conectará esta mierda, tío Ojo Ojo Vale, estamos Eh... Vale, ahora sí Perfecto Yo soy jamaicano de toda la vida O sea... Unión Europea Nacionalidad Unión Europea Claro que sí Unión Africana Me hace gracia que no pongan... O sea que está ordenado alfabéticamente pero a medias ¿Sabes? O sea... Aquí no está... Aquí no está mi país Espanita Auxilio No sé, me da igual Cuántas hay Bueno, yo me quejo de la personalización del Fórmula 1 Pero esto también es bastante lamentable De igual, si no se parece ninguna Qué onda Me quejo de la F1-20 Pero macho, vaya tela Tremendos... Tremendos elementos, tío Tremendos elementos Voy a dejar alguna cara con ti Eh... Vale Yo eso de aceptar cosas que no leo Va muy conmigo, sí A ver, yo soy un poco... Loco, ¿sabes? A mí los tutoriales... Me meriendo los tutoriales No, no, a mí déjame tutoriales Que yo voy a saquísimo, eh O sea, yo voy aquí Vale Antes que nada Sonido Que esto está... Esto está muy... Se nos ha ido de las manos, ¿eh? Se nos ha ido de las manos a un nivel... Vamos Ya, la verdad es que hay cosas que... Mirac son de 2021 y no te lo puedes creer Pero en serio esto es de 2021 Y la cara Que no se puede editar más, en serio Lo mismo en F1-20 A ver ¿Me dará para correr esto bien a... A 1.440 y todo en ultra? No tengo ni putísima idea Realmente vosotros no lo veis a dar a 1.440 Lo veis a 1.080 Así que... Podría ponerlo yo también a 1.080 De la mierda Ahora lo ajusto ahí Es que no tiene sentido Porque vosotros lo vais a ver a 1.080 A ver, yo lo veo mejor, sí Pero me da igual Vale Está más alto A ver, sí Lo que pasa es que había bajado... Un momento Había bajado el volumen del OBS Vale, vamos a parar con eso Vale Vamos a ver Trayectoria no voy a hacer... ¿Por qué no? No sé, en algún momento me da la gana Pues lo hago Pero ahora mismo no Es para hacer una carrera así rápida o algo Para reírnos un poco, básicamente Haré como que... Haré como que entiendo algo Un momento Yo... Aquí había una... Aquí había... Yo he visto en un directo de Fons Esto, tío Que esto es muy épico, tío Esto es muy épico Es que me acuerdo yo de... O sea, yo nunca he visto las motos Con mucha frecuencia Pero... Una carrera, me acuerdo De Jerez De Rossi con... Con Givernaut Que hubo una última curva Una última vuelta Que aquello fue impresionante Todo el mundo rajando al día siguiente En el colegio Increíble Increíble A ver ¿Qué queréis que pillemos? ¿Qué queréis que pillemos? ¿Pillamos un... A uno de estos míticos? ¿O pillamos a uno de los actuales? ¿Cómo... ¿Cómo queréis que lo hagamos? Porque aquí ¿Qué es lo que hay esto? Más gente clásica Capirosis, tío Capirosis Bueno, pero vamos a ver ¿Cuántos Rossis hay aquí? ¿Ya he visto cinco por lo menos? ¿O qué? Ahí como... Un Rossi para cada... Venga, coño Vamos a pillar a... Vamos a hacer una carrera rápida ¿Mark? Venga, Mark ¿Qué cojones, tío? Circuitos de Jerez Me parece bien Eh... Seis vueltas Dificultad de la ida Soy malísimo ¿Esto qué tiene de máximo? El 100, ¿no? Supongo Tranquilo Ah, no, no, no ¿Qué dices? ¿A dónde vas? No tengo ni idea De cuál puede ser la mía No he jugado en mi puta vida esto Nada, déjate de variable Déjate de variable El último Para no peñarme con nadie Penalización tolerante Sí, por favor Eh... Proporcional No sé qué es Recuperación de la motocicleta Por favor Sí, por favor Gráfico Rewind Rewind Va a ser El directo va a ser Rewind O sea El directo se va a llamar Rewind Nada, aquí el indicador de curva Déjate de indicadores Pero vamos a ver aquí Vamos a pelo ¿En serio con la carrera? ¿No me vas a dar ni un respiro Para probar la moto? Esto tengo entendido Que más vale ponerlo El delantero asistido este Porque Gestión de salida manual Como si supiese salir yo ¿Sabes? No sé qué es Pero no tengo ganas de hacerlo Vale Esto va a ser La risa No, el máximo no Es que de verdad Que quiero Quiero jugar un poco Sin... Sin... Ah, mira, vale Esto es lo que yo quería ver Eh, no voy a hacer No voy a hacer los libres enteros Pero quiero dar una vuelta, tío Quiero verlo Eh... Se cae en la primera vuelta Me parece súper bien esa ¿Esto qué? ¿Es que tú eliges aquí Cual quieres hacer o qué? ¿Cómo va esto? Hostia, qué bueno Vale Se vienen accidentes Muy tochos No sé ni No sé ni Cuales son los controles A ver R2 acelerar R2 frenar Parece una tontería Pero yo hace mil años Que no acelero con un R2 Tremenda lamentabilidad La que se viene Hola y bienvenidos Al circuito de Jeret de la Frontera Comienza el tradicional Fin de semana Del Gran Premio de España La zona de boxes Está que arde La primera ronda De entrenamientos libres Está a punto de empezar Y los mecánicos Ultiman las comprobaciones De las motocicletas Antes de que los pilotos Accedan a la pista Las previsiones confirman Lo que podéis ver Con vuestros propios ojos Hace un día espléndido Y seguirá así El resto de la jornada A ver la predicción Hostia, pero vamos a ver Se cae en la primera vuelta 76% dice que sí Cuidado, cuidado, eh No sé quién ha votado que no Hay que estar fumado Para votar que no, eh Hay que estar Tremendamente fumado Para votar que no Chicos, que no sé Ni cómo se acelera Que no tengo el tacto De esta mierda Eh... ¿Estáis de coña? ¿Da para meme o no da para meme? Madre mía Lo que hay que ver, amigos Y yo me quejo Bueno, me quejo de muchas cosas En el F1 Pero vamos, esto es increíble Haré como que entiendo algo Esto está bien, eh Obviamente no vamos a tocar nada ¿Te imaginas que tocamos algo? Salida de Doxis Dame un respiro Dame un respiro Ahí está Increíble Vamos allá, Mark Vamos allá, Mark Se vino un piño tremendo Piloto automático Se vino un piño épico Piloto automático todavía Tenía que haber puesto Se cae antes del sector 2, creo yo En lugar del sector 1, macho Uy, pues esto Esto acelera mucho, eh Cuidado que esto acelera Curva 1 Curva... Estaba clarísimo Estaba clarísimo Tremend... Ahora Esto está aquí Vale, a la moto A la moto que le den por culo Quita, quita, quita Eh, me acaba de atropellar ese hombre Y aquí no ha pasado nada Ese también A ver, a lo mejor ya va a estar mi casa corriendo, eh Me siguen atropellando Me siguen atropellando Oye, mi casa tiene que estar por aquí, eh ¿Esto se puede mover la cámara aquí? Hostia, hay un coche Vamos a pillarlo Yo con las motos no me entiendo, eh Pedíamos un coche mejor ¿Te imaginas que salta? Sí, ya es epiquísimo, eh ¡Mira la cámara! Hola, muy buenas a todos Estamos aquí en un nuevo vídeo ¡Uy, cuidado! Hay una apertura Hay una apertura, eh Cuidado Cuidado No cuela No cuela, no cuela Era demasiado... Era demasiado bonito No cuela Vale, bueno Volvemos a la moto ¡Ey, no, no, no! No nos da tiempo a llegar a la moto, tío No nos da tiempo, eh Tres, dos, uno Tremendo Pero qué hijo puta, tío Bueno, bueno Esto no ha pasado Esto no ha pasado No pasa nada Vamos a ver Concentration, eh Y esto... Tenemos esto Por favor Tía, corre mucho la moto esta, eh Madre mía Tenía que haber puesto Moto3 ¿A dónde voy yo con MotoGP? Soy un fantasma, tío Guay, lo del joystick Se me da de culo, eh No estoy acostumbrado yo A girar cosas con joystick Y me parece... Me parece un terrorismo tremendo, bacho Hostia Tremendo terrorismo, eh Tremendo terrorismo Bueno, 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 bueno Lamentable Lo de esta gentuja, eh No puedo comer joystick, eh De verdad que me parece esto Donde esté un buen volante Que se quite esta mierda, eh Venga, hasta luego Hasta luego Nada, va de esto Va de esto el directo, eh Que nadie se... Ahora sí que voy a la moto, eh Voy a la moto porque si no... Hostia El joystick terrorismo barato, eh Terrorismo ultra barato este Venga, marca Móntate ahí Toma su calma No tiene prisa ¿Qué te pasa a ti? Bueno, por Dios Hombre, no, Mark Hombre, no, Mark Es que lo del joystick me mata Voy a acabar jugando con volante Que lo hago mejor con volante No va en broma O sea, te lo digo en serio Si al final Lo único que hay que hacer es acelerar y frenar Y eso lo hago con los pedales Lo hago mejor Pero que yo gira con el joystick Me parece Lo peor del planeta Vamos Venga, Mark Venga, Mark Venga, Mark No te caigas Vamos ahí con suavidad Estamos en las primeras vueltas Vamos por calma Vamos, Mark No te caigas Eso es, Mark Te veo fuerte, Mark Te veo fuerte Esperamos Vale, calma, calma, calma Vamos a hacernos el feeling de esta mierda Vamos, Mark Te veo fuerte ahora, eh Te veo fuerte, Mark Oh, como hemos llegado a la recta Hemos llegado a la recta Y me vi enlo arriba, eh Buah, me he pasado Me he pasado Que no estoy en Formula 1 ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Que me he creído que estaba yo ahí Ya llegó la hora de los rewins Oye, déjame usar el rewins ¿Cómo es el rewins? Un momento Las primeras tiene gracia Pero ya no tiene gracia, eh Ya, eh Rewin ¿Hay que ir el rewino? ¿Dónde está el rewins, tío? Lo he activado, ¿verdad? El rewins Ya no se puede Solo se puede usar cuando Vale, me cago en las puntas, tío Me cago en todo lo que se mueve ¿Te puedes montar ahora? Dime que sí Bueno, atraviesa el pogo el muro Esto está fantástico Esto es física avanzada, eh Se monta, se monta Quiero ver... A ver Vale, esto es cambio de cámara Esto es mirar para atrás Vale Vale, es el R1 Vale, pero hay que estar montado Hay que darle antes de caerse Si te caes ya estás en la mierda Lamentable No hay por qué Rebajar a marca de este nivel, eh Yo no veo ninguna necesidad de hacerlo Lamentable... Ah, sí, 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 sí Perfecto, perfecto, perfecto Menos mal que está esta mierda Aquí para salvarnos el culo, eh Dale ahí Mark, dale Ahora sí El rewins Es... La mejor mierda Que se ha inventado En este planeta, eh No te caigas Habría que hacer una Una predicción De cuántas veces me caigo En total O sea, más de 50 Por ejemplo ¿Os parece bien? Esa, esa predicción Yo creo que sí, ¿no? Más de 50 caídas No sé cuántas llevamos Pero... Al paso que vamos Cuidado Poquísima broma Vale, entra la moto Oye, qué irregularidad La irregularidad es no caerme Estás más tías O no te enteras de nada Vale, vení aquí Circuitos libres Porque no se han enterado Que estoy yo aquí Para que ya no esté libre Vale, bueno Poco a poco me voy haciendo Cuantas más caídas Mejor, pero bueno Ahí vamos Vale, venga Y yo tengo intención De terminar la carrera ¿En serio? Tengo intención ¿Yo de verdad? ¿Seis vueltas? ¿Sin caerme? Voy a frenar aquí Vale No es posible Qué genio, Mark Qué genio, Mark Siempre Una vuelta entera Es el objetivo Sin caerme Bien, Mark Te veo fuerte Entramos ahí Con cuidado Te veo fuerte, Mark Te veo fuertísimo ahora Cuidado con esta Cuidado con esta Que esta es la Fórmula 1 Me invade el espíritu del YOLO No Oye, oye, oye Madre mía Creo que hay nivel ¿Pero esto qué es? Alguien ha cogido el mando No soy yo Ahora sí soy yo Ahora sí soy yo Bueno, bueno Lo he salvado un poco Ahí va, Mark La siguiente la voy a intentar La ventana entera Sin caerme Poca broma No, 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 no El suelo Bueno, bueno, bueno Cuidado Vale, vale Vale, no está mal Lo superamos ahí Está difícil de Guau Salvada tremenda de Mark Que se iba al suelo Y aquí un poco también No Vale, bien Tremendísimo, Mark Uf, uf Vale, vale Esta antes me caía aquí Vale, vale, vale Venga, voy a intentar delantera Esta La voy a intentar delantera, eh Uy, qué bueno Cómo lo salva Qué grande Es enorme Vamos Objetivo Darla entera Sin caerte Aunque sea A menos uno por hora Pero hay que hacerlo Lamentable Lamentable Lo de esta gentuza Tía, mal Qué mal se me da esta Tío, qué horrible Hace un giro ahí Horrible Bueno, vale No me caigo Vale No te caigas No te caigas, eh Vale, bien Vale, bien, Mark Esta zona fácil Esta zona sencilla Un poco menos lamentable Podría ser Pero bueno No estamos en Mórmula 1 Recordemos Bueno, hemos pasado Pero no me he caído Objetivo cumplido Teno caídas Objetivo Pues está esta colera No me acuerdo ya No me acuerdo ya Madre mía Lamentabilidad También en esta curva No pasa nada Peor esta todavía Si puede ser No te caigas en la última Bueno, esta vez Hemos entrado un poco Largos Pero mejor que antes Lamentable Estamos rodando Rapidísimamente lentos Vale, aquí ya Sí que me ha jugado Eh Que no Que te creías tú Que me caía No, hombre, no, por Dios No, hombre, no Estoy intentando frenar O sea, frenar mientras giro Pero se cae el tío, eh O sea, yo hago sí Mira, mira Una prueba, eh Ah, pero no se cae No se cae Es verdad Qué tío más grande Muchas gracias Es que lo he intentado antes Pero me había parecido Que se caía, tío Sería por otra cosa No, claro Pero lo que pasa Es que entra mucho peor Entra mucho peor Hay que frenar antes Hay que frenar antes Hay que frenar bastante antes 150 Oye Vale Solo falta No ir a menos uno por hora Lees el siguiente objetivo Ahí se se ha caído girando, eh Es lo único que falta, eh No ir a menos uno por hora Y ya está Está hecho Unos flecos Unos flecos Y ya está hecho Buah, qué diferentes Son las referencias Con... ¿Dónde vas tú? Estoy un poco flipado ese, eh Vale, qué mal Por Dios Tremendísimo flipado Esta zona con diferencias Es la más sencilla Morbidelli, amigo La vida bien, ¿no? Me gusta rapidísimo, macho Que va a tener que señalar A conducir, este hombre Me pasé Me pasé Si es freno más tarde que él Y yo no sé jugar Es que me he pasado Bueno, me he pasado Pero oye, también se ha pasado Grande, Morbidelli Siempre, tío Un tío grande siempre, eh Qué mal, qué mal he entrado ahí por Dios Pero es que grande Se ha ido al suelo ese hombre Lo que me va a tener que hacer Es bajar dificultad Porque esto es lamentable O sea, yo ahora mismo soy Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es eso? El único que he visto De la I Ha salido al suelo No sé si me transmite Mucha confianza eso, eh Ah, que si no me pasa un día ahora Joder Eh, ha vuelto Bueno, bueno Vaya lamentable la acción Lamentable Me pasé Me pasé Me pasé No, no, no No me hago esa, eh No me hago esa referencia, tío Te clavo Para mí casi, eh Para mí casi te clavo Bando en lo mismo Casi Venga, hombre, por Dios Vale Míralo Como si fuera un GP2 Por fin esta curva Por fin la he hecho Medianamente decente, tío Esta la peor La gente controla, eh Esta gente la burra, tío Esta gente... Guau, es que lo del joystick Me parece a mí, eh Mira, mira, mira Toma ya el caballito Nadie sabe por qué Uff Al suelo Al suelo Al suelo Vale, vamos a tener que Que hacer la carrera En plan A golpearles a ellos, eh Creo que no hay otra salida Me pasa otra vez Me pasa otra vez Me pasa otra vez Es que me he puesto en el 100 No sé por qué 200 200 Ahí vamos Vale, mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer así Guau, el giro Está más en... No es un delay Pero el giro Hasta luego Vale Creo que estoy preparado Para ir a la guerra Con esta gentuza Vamos a ir a... Hostia, ¿qué dices? Bueno, lo que faltaba a mí ya Ponerme esta mierda Vamos Hasta luego, hasta luego, hasta luego Nul Espera, espera, espera Quiero... La cámara, pónmela bien, por favor Vale Me parece correcta Vamos a... Vamos a poner, eh... Vamos a poner dificultad de mierda Y le chocamos Bueno, le chocamos Yo no los quiero chocar Pero... Pero... Me temo que es así Cargar a gran premio Ah, mira que bien Ah, pero... No me dejes cambiar cosas En serio Hola y bienvenidos Ahora que ha terminado La ronda de entrenamientos libres Es que no me dejen cambiar Los ajustes en mitad de la... Bueno, se viene... Hola y bienvenidos Al circuito de Jerez de la frontera En breves instantes Dará comienzo El gran premio de España De MotoGP Tiene que girar más pronto Y después final No, o sea, ya La teoría... Habrá teoría por ahí Pero... Es que no jugo a MotoGP Es mi puta vida Una vez, al 14 Una carrera Y lo del joystick Me parece a mi terrorismo O sea, girar algo Con un joystick Hostia Lo haría mejor Con el volante En serio No va en broma Se puede cambiar aquí el... No Si yo lo único que quiero es Acabar la carrera Últimos instantes Antes de que comience El gran premio de España Donde los pilotos Saben que será esencial Tomar la primera curva Lo mejor posible A ver No, que esta carrera No la voy a correr, eh O sea, lo quiero Que pasarla ya Porque van como 10 segundos Por vuelta más rápido que yo Literal, eh Van 10 segundos por vuelta Más rápido que yo Prohibido en vestir a nadie, eh Prohibido en vestir Bueno, una así Nada Ese toquecito Bueno, un poco familiar Amistoso Como frena esta gente de bien, tío Increíble, eh Vamos a ver Como nos meten 5 segundos En una vuelta Y... A pesar de que nuestra moto Supone que es mejor Pero bueno Bueno, ¿qué hacen? Pero bueno Pero bueno Toquecito Amistoso de Marc Bueno, bueno Lamentable Lo esta gente de uso, eh Lamentable Ahora me voy a ir al suelo Me va a salir No pasa nada No pasa nada Es que me he venido arriba Y no he mirado el cartel O sea, soy un desastre Vamos, Marc Pero hijo puta, tío Vamos a ver Pero bueno O sea, yo no sé jugar Pero ustedes sois un puto desastre O sea, lo más lamentable Que he visto en mi vida ¿Esto qué es? Uf, lo he parado en frenada, tío Que me va a dar otra vez, eh Pero ¿cómo se puede ser tan desgraciado? Y tan gentuza, tío Venga, hombre, por favor ¿Dónde pasa ahora? Joder, tío Es que ahora no sé dónde frenar Porque me van a dar Haga lo que haga, eh Venga O les dejo que pasen Les dejo que pasen Y ya está Que se choquen Pase Sí, ¿no? Venga, choquense 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 Venga, hombre Ahora no chocáis Venga, hombre, por favor No, 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 no No, no, no Esto sí no funciona, eh O sea, yo soy bueno Pero no tonto, ¿sabes? Hombre, por favor Hombre, por favor No me voy a venir a mí Con estas chorradas Hombre, por favor Te chocas cuando Sabes que no puedes hacerlo, ¿no? Entramos a saco otra vez, eh Entramos a saco sin miedo ¿A qué nos den? Accidente ¿Es que se choca? Entrarlo, esta gente O sea, increíble Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa aquí? Bueno, es que no sé Cómo no estoy último En la pregunta Esa es la verdadera pregunta De todo esto Es muy largo No queremos caídas No queremos caídas Petrucci Nah, es que este va rapidísimo En comparación conmigo O sea, yo ahora mismo Soy Tortuga Man No tiene el menor sentido Pegarse con esta gente Bueno, bueno, bueno Vale, admito que Ahí he ido yo un poco fuerte Ahí he ido yo un poco No, no Esta carrera va a ser Flashback Permanentemente Chale Esta contra trazada Se queda en casa, eh Eso está Eso está maravilloso Pero yo sé que hace ahí, tío También se ha caído Es que aquí se cae todo el mundo Aquí se cae todo el mundo Vamos a respetarnos, eh ¿Vale? Una buena forma de respetarse siempre Esa Está bastante bien Pasamos como si nada Increíble De Roche De Roche De talento absoluto De Mark ¿Estamos? Hostia, cuidado Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Aguántate en pie, Marga Aguántate en pie Bueno, he ido a la posición Pero me da igual Tierra de Mark Qué enorme Mira, mira Este exterior Solo se me ocurre hacerlo A un novato como yo Claro que no Como que no ¿Dónde está la gente, tío? Claro, chocados todos Se han chocado todos aquí Petrucci vuelve Hombre, Petrucci, no No te vayas, tío Tremenda velocidad de Petrucci, eh Ahí vienen, ahí vienen Hombre, yo quiero un poco de diversión Ojo, sigue cayéndose gente Hostia, gente, está loquísima Espargarón al suelo Uf Volando sobre la motomar Uf Un poco apurado ahí, eh Yo creo que estamos yendo Bastante mejor que los libres, eh O sea, los libres han sido Esto está siendo lamentable Pero los libres eran lamentables Llevados al cubo Aquí por lo menos estamos haciendo Un nivel de lamentabilidad Más o menos aceptable Aquí están, aquí están Se viene Uh Vale Ahí he ido yo de esa horadete Y me pintan la cara Pero muchísimo Es complicado frenar esta, tío Wow Wow, increíble Increíble Bueno, bueno Me voy pegando con la moto Me voy pegando con la moto Pero otro al suelo, eh Aquí no soy yo el único Que me caigo, eh La gasofa se acaba En serio, tío ¿Cómo lo puedo cambiar? Un momento, un momento Vamos a cambiar eso ¿Cómo lo cambio? A ver, si nos quedamos sin gasolina Va a ser gracioso Pero, bueno No sé si lo he puesto bien No sé ni siquiera Qué es lo que he cambiado No sé qué he cambiado Pero me da igual Bueno, viene la tropa Viene la tropa, eh Accidente Qué raro ¿Verdad? ¿Quién iba a esperar Que se iba a piñar esta gente? Nadie Aquí están, aquí están Se viene accidente Se viene accidente Trimler Tremenda gentufla esta, eh Miller Ahí, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida, tío? Se tira Paul Porque no tiene miedo Se tira Paul y se tira a medio planeta ¡Epa! Un toquecito así De estos que no hacen mucho daño Tampoco Cariñoso al final, ¿no? Pero Es que la frenada es complicada, eh O sea Si no estás acostumbrado como yo A jugar a esto Madre mía, tío Tremendo, ¡Rosy! Además, aquí abriendo puertas voy yo Abriendo puertas, pero Va muy rápido esta gente Viñales ¿Qué hace aquí Viñales? ¿Qué hace en esta parte de mí? Se habrán caído al principio Seguramente Y los pobrecitos míos Pues están ahí Que ya no saben qué hacer ¡Hala! Viñales al suelo Pues porque sí Con el otro market Oye, no quedar último Es todo un éxito, eh Viendo cómo ha sido La sesión de libres ¡Hasta luego! Tremendo viaje Madre mía El viaje ha sido épico Por favor, por favor, por favor Por favor Por favor, por favor, por favor Aquí habría que hacer un meme, ¿no? En plan Este es el momento en el que se doy cuenta Que estaba jodido O sea, totalmente, tío ¿Has cambiado la referencia? Por alguna ¿Los neumáticos pueden ser? No lo sé, no tengo duda Sí, sí, sí Esto está cada vez más difícil la frenada A mí que no me jodan, eh No sé si es la degradación O yo que sé qué Pero aquí Aquí está más complicado, tío Como no tengo ni puta idea del juego Pues, claro Es lo que pasa cuando te vete a jugar A una mierda que ni sabes Bueno, se pueden caer ¿Sabes? Se pueden caer más todavía No os preocupéis que Siempre hay que confiar en las caídas Madre mía, madre mía, madre mía Sí, también te puedes caer tú Nada, está más difícil que antes, eh La frenada es muy diferente Nada que ver al inicio O sea Y mi nivel de experiencia en el juego Es demasiado poco Tengo para adaptarme a esto, ¿sabes? O sea, demasiado poco Por no decir Es que no es normal Esto no es normal, amigos Esto no es normal Claro, si te caes tú Si te caes tú Nadie puede pararte ya Vale, si caen ellos Me cobro Ay, ay, ay Le he aplastado la cabeza, tío La moto está incontrolable Yo no sé cómo voy a dar tres curvas seguidas ahora No te vayas al suelo, Mark No te vayas al suelo La moto está incontrolable, Dios Pero un nivel extremo Nakagami Nos va a adelantar por vigésima quinta vez en la carrera Voy a frenar en mi casa Porque está incontrolable la moto Quedan dos vueltas de sufrimiento Hombre, esto hay que terminarlo por el honor ¿A dónde vas tú, fantasma? Track limits Bueno, bueno, ese toquecito ahí de hermanitos Hasta luego más nada Track limits No, no, yo ya en Fórmula 1 Tengo suficiente con eso, eh A mí no me jodáis Vale Venga, pasadme por dentro A ver, todos no De uno, de uno De mi hermanito, eh Demasiada agresividad Aquí ya me paro ya casi ¿Para qué seguir corriendo? Viñales que nos adelanta también por vigésima quinta vez En esta carrera, eh No quedar último sigue siendo el objetivo, eh Que nadie pierda la carrera Bueno, 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 bueno También te digo que con los rewinds Es un poquito más sencillo no quedar último Le he puesto muy tarde el rewind Le he puesto muy tarde el rewind Esto, claro Aquí hay un poco de Aquí hay lío, eh Con esta gente Pero se va por fuera Cuidado ahí, eh Vale Yo creo que se caen, eh De aquí al final Yo creo que se caen otra Ey, cuidado Mark Yo también me caigo, también te digo Pero ellos Yo creo que también Mark Al suelo, al suelo Al suelo ¿O no? Al suelo Al suelo De verdad que habría que haber hecho la predicción De las 50 caídas Porque podemos estar Fácilmente por ahí Ahora mismo, eh Que no van coña ¿Cuántas veces nos hemos podido caer ya? ¿35? Yo creo que sí ¿35? Pero vamos Y tan ancho que me quedo, eh Hostia, pero vamos Bueno Bueno, nos queda Para quedarnos sin combustible Nos queda una vuelta Así que La carrera termina Cuando cruzas la meta O cuando te quedas sin combustible Lo que llegue antes La frenada está Mucho más complicada Que al principio A mí que no me jodan, eh Venga, Mark La frenada está Vamos, yo no sé cómo El que juega esto No sé cómo lo hace, eh A ver, puede decir lo mismo Alguien que juega Fórmula 1 De que la degradación Pero que son Que son 6 vueltas, tío Que en Fórmula 1 Te quedas en la mierda Eh Pero en la vuelta Yo qué sé 15 9 Dependiendo del nombre Compuesto Pero esto Hostia, esto es terrorismo, eh ¿Por qué torturar a los jugadores? ¿Por qué razón? Hostia, ¿consigiré No quedar último? Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Bueno, a ver Hasta que me quede sin gasolina, eh Ya digo Yo digo Cada vez gira peor la moto Impresionante Hay espacio por ahí ¡Ey! ¡Al suelo! ¡Al suelo, Mark! Tremendo tortazo épico, eh Vamos a ver No te digo yo que no No te digo yo que no Pero Atravesar las motos Está feo Atravesar las motos Está feo El Pota 3 Ahí va Es que ya no se puede ni No se puede ni frenar, tío Tremendo, eh ¿Sabes cómo que frena más? Como que frena mejor Pero Horrible, la verdad Es horrible, eh O sea, completamente horrible Hombre, hay que terminar la carrera Por simple dignidad ¿Sabes lo que te digo? Vale, no sé No sé lo que he hecho ahí Vuelve, Mark Vuelve Es muy difícil, tío O sea, yo es que No estoy nada acostumbrado a jugar con joystick Me parece El joystick en juegos de carreras Me parece Me parece como Un terrorismo pero muy extremo, eh Claro, en las motos no hay un accesorio como el volante Que te valga No te van a vender un manillar, ¿no? Mira, pero Mira, mira Es que hay que pillar el truco Está clarísimo He cambiado la forma de frenar ahí Va mucho mejor así O sea, es como frenar a trozos Hombre, va mucho mejor así No me jodas, tío Sin combustible Vamos Sin combustible Ahora, hemos quedado decimoséptivos ¿Dónde está el resto, tío? Mark, ¿dónde está el resto? Mark En breves instantes Las cámaras nos llevarán al podio Para ver la ceremonia de entrega de premios Pero mientras tanto Vamos a echar un vistazo A la clasificación final de MotoGP Está bueno, que claro Los demás han abandonado, te digo Ah, no, no Binder, Binder No, no clasificado Binder Toda esta gente Bueno, pero no es último Binder Detrás Ha estado bien Ha estado bien No te digo yo que no Ha estado bien Bueno, vamos a ir cerrando ahora sí A ver, yo quería hacer esto Yo quería arreglar un poco Hacer un poco el La carrera La carrera chistosa Y Básicamente esto O sea, no No Nada más serio Por supuesto Ni un modo trayectoria Sería ya la leche Pero bueno Vamos a ver Si una raid podemos hacer No, digo yo Está bien Me he reído Me he reído Debo reconocerlo Eh ¿A quién se la podemos hacer, tío? Alguien que esté jugando F1-20 Con cámara Soy López No me suena Soy López De haberlo visto por aquí antes Practicando Y luego carreras No, están carreras Están carreras Te lo compro, Soy López Te lo compro Te lo compro Al poni se la hicimos El último día Entonces, bueno Vamos a ir Estamos cambiando normalmente Se lo hacemos a este chico Que está Haciendo una carrera En Brasil Con botas Con el espíritu Y el pecho frío No puedo hacer raídas Soy López Pero bueno Soy López No me deja Bueno, pues nada Soy López Tú te lo pillas, tío Tú te lo pillas No pasa nada Buscamos a otro Qué grande F1-20 A ver Aquí hay otro Zerosplay Games ¿Me suena este? Venga Este tampoco me suena Vamos a slay Tiene seis Espectadores Vamos A ver si este sí que me deja Tío Es que aquí todo el mundo Ha prohibido hacer raids Vale, esta sí me deja Bueno Pues nada Lo dicho Muchas gracias por haber estado Un día más aquí conmigo Aguantando un poquito El final Ha sido lamentable Pero creo que nos hemos reído Que va de esto Y nada, lo dicho Hasta aquí el directo Nos vemos esta tarde Una horita para el vídeo De modo mi equipo Y mañana aquí otra vez En directo con Twitch Probablemente con Force En Bólidos Así que iniciamos raid Vamos allá